muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a una nueva serie que voy a traer al canal al final me he decidido no me digáis por qué bueno ya comenté sobre todo el grupo de telegram que es un grupo de telegram del canal que está muy muy activo y que no tenía pensado traer ya más juegos al canal bueno si verá que el canal no está pasando por sus mejores momentos hay pocas visitas y necesita siempre del apoyo de sus suscriptores sino a mal sitio vamos pero después de haber jugado revirt que por cierto le he dedicado la frontera casi 120 horas no se han sido 116 o 117 o por ahí me he quedado es un juego que me ha marcado muchísimo era viable traer revirt al canal porque eso requiere hacer vídeos de cinco o seis horas que no se las ve nadie no se ve los vídeos de una hora como para que se lo vean de cinco o seis horas entonces ha salido stallone in the dark que ya comenté yo que quería traerlo porque me gustan mucho los juegos de terror una casa encantada dos protagonistas vale y que viene a ser una especie de remake del primer juego que salió tenemos dos protagonistas una mujer y un hombre la mujer es la sobrina del propietario de la mansión y el hombre es un detective que ha contratado a ella vale el juego tiene dos recorridos que cambian en algunas cosas no muchas pero sin algunas cosas con lo cual le daremos dos pasadas vale y nos encontramos con un jugador bastante clásico tengo entendido vale muy buena ambientación aunque bueno dicen que el sistema de combate es un poco los análisis que he visto un poco un poco así esa vale bueno yo prefiero jugar y opinar por mí mismo sabes porque también he visto análisis donde lo ponen bastante bien al juego venga vamos a opciones rápidamente lo que voy a quitar es la vibración vale esto lo voy a dejar la dificultad normal vale muy bien y el texto y audio bueno el volumen y demás lo dejo como está en la voz es bien en inglés japonés alemán y francés en español nada así que inglés con textos en español habrá subtítulos y el tamaño como muchas veces me decís que se ve en poco pues venga a grande para que sean los subtítulos bien grandes vale chicos y nada más serie que voy a hacer a capítulo diario más o menos de una hora de duración para que os hagáis una idea y nada espero que me acompañéis porque si ya veo que esta serie tampoco triunfa en el canal chicos lo siento mucho pero no puedo seguir perdiendo el tiempo aquí y me dedicaré a otra cosilla vale entonces partida nueva vale como siempre todo el apoyo que deis los suscriptores y los que no seáis suscriptores también os podéis suscribir o aunque no os suscribáis darle el apoyo que es lo que a fin de cuentas vive un canal de youtube venga por dificultad normal y necesidad de ayuda adicional por una experiencia más sencilla resaltan los sujetos se otorgan pistas vieja usanza sin sistemas adicionales que sirvan de guía bueno el momento vamos a dejar la vieja usanza y vamos a ver cómo empieza esto porque ahora vendrá la típica introducción que nos pone la escena no So, tu abuelo, ¿qué es lo que pasa con él? Él es deseguado. ¿Qué es lo que pasa con el diálogo? Algo así. Él dice que un hombre escuro está siguiendo a él, viendo a él en todas las ocasiones. ¿Qué te hace de eso? Es un montón de cosas, por supuesto. Pero yo estaría mentiriendo si decía que no me preocupara. Vete, lo que pasa con mi familia. ¿Possession? No, detective. Deteriorando melancolía. Practicalmente cada miembro de la familia Hartwood se ha causado malo antes de que se hagan. Pero Jeremy no se mató. ¿Es por eso que ese es tu set-up? Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis, figuring he might stumble upon some cure. You mentioned the letter. I received a disturbing letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult. And now they are also out to kill him. Could it be real? Could it be real? Or is it all just in his head? It's a story he tells himself, Mr. Carnby. Anything to avoid the truth. Which is? That we're all terribly insignificant. That people mean so very little to one another. That there is no one out to get Jeremy Hartwood because he isn't worth getting. Here we are. My uncle's not well, Mr. Carnby. I want to make sure he's all right. Then what's my part in this? You couldn't get a cab? I just wouldn't feel safe going alone. Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that? No. But you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. What exactly are we gonna do when we find Jeremy? I don't know. Let's just find him first. Bueno, chicos. Este es el punto de elección de personaje. Podemos jugar con Edward Carvey. ¿Vale? Que lo interpreta al actor David Harbour. Que tengo entendido que salió la serie de Stranger Things. Me parece. O es ella la que salió en Stranger Things. Bueno. O Emily Harbour, que es Jodie Comer. Yo voy a jugar con ella. Con Emily. ¿Vale? Que por cierto, tiene algo raro en el cuello. No sé. Parece que no está bien hecho el cuello. No está bien proporcional respecto a la forma de la cara. Me ha parecido, ¿eh? La escena cinemática. Veo que los nombres sí se repetan. Incluso la versión se llama de Ceto como en el original. Está muy quieta. ¿Dónde está todo? ¿Dónde está todo? Es un lugar grande. Tal vez están en el otro lado de la casa. Estén aquí. Voy a ver. Vale, empezamos ya con Emily capítulo 1. ¿Vale? Ah, mira. Tiene una... Lleva un arma. ¿Vale? Ella. La cruceta a la derecha. Ahí tenemos. Apuntamos con L2. Y imagino que disparemos con R2. Vale. Trajimos una demo hace unos meses de este juego. En el que jugábamos con una niña. Grace. ¿Os acordáis? La demo se llamaba Cracing the Dark o algo así. ¿Vale? Y es que tengo que recordaros que este juego es un remake del original que salió en el año... No recuerdo si es el año 91 o 98. Yo lo jugué en su época. Pues ya tengo unos años a mis espaldas. Y mira. Una llave, ¿no? ¿Es una llave esto? Sí. ¿Qué es lo que he cogido? Apareció una llave, ¿no? Ah, es una linterna. Pista. Ah, no, no. Era una llave. Claro que sí. Llave del jardín de la cocina. Vale. Abrir. Vale. Llave del jardín de la cocina. Ver. No me deja girarla ni demás. Vale. Pulsa R para encender o apagar la linterna. Bien. Vale. Bueno, como veis el desarrollo es estilo como... No sé. Recién Ivoldo Remake. De Ivo Luisín. Cámara al hombro. ¿Vale? Ahí lo veis. Llevamos una linterna para alumbrarnos. Y lo que os decía. Este juego es un remake del original que salió para el sistema 2 de OS. ¿Vale? Para PCs de la época. En el año 91. No sé si fue en el 91 o en el 92. Me suena mal en el 92, ¿eh? Bueno, vamos a ver. De momento en ambientación y tal no lo veo mal, ¿eh? Eso sí. Hay sustos, aseguraos, ¿eh? Mira, X. Puerta cerrada. Usamos la llave. Vale. 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 ¿A quién no le gusta una aventura nueva casa encantada? Pues yo creo que a casi cualquiera. A ver. ¿Ahí hay una mujer con el pelo blanco o es una estatua? Espérate. Ah, es una estatua. Vale, vale. A ver, por aquí. No sé si me dejará examinar. No hay nada. ¿Tengo mapa? No. Esto es el inventario. Investigación. Advertencia de Jeremy. Examinar. Vale. Es una carta. Querida Emily. Es una carta de su tío, Jeremy. Jeremy es el propietario de Derceto, la mansión, que le ha enviado a Emily. Derceto está preso del mal y ahora todos están metidos en el ajo. El personal y todos los pacientes no son más que una secta obsesionada con despertar el bayou. Pacientes, ha dicho. Ahora veo que me equivocaba al tratar de sobrevivir a la locura del hombre oscuro. Pronto usted también lo averiguará. Cada hora que le niego el derecho a enseñorearse de mi cordura, hace las cosas más difíciles para la gente que me importa. El hombre oscuro ha orquestado perfectamente este mundo para preparar mi caída. Y tengo que caer, Emily. No se acerque, querida sobrina. Manténgase lo más lejos posible de Derceto. Algún día pueda que comprenda lo que he hecho. Que Dios me perdone. Adiós, Jeremy. Vale. Ah, bueno, me la lee. Pero me la lee en inglés. Prefiero yo leerla en español, ¿vale? Vale. Muy bien. Y lo otro que llevo, un compromiso largo. Es un anillo. Cuando regrese. John Marcus, 1918. A lo mejor es el prometido de Emily. Espérate un momentito, más cosas. Conjuntos, magabundos. Vale, esto a lo mejor es algún tipo coleccionable, ¿no? Objetos que se pueden conseguir. Y el mapa, a ver. Ah, no me deja pasar a la pestaña del mapa porque no tengo mapa. Vale. Imagino que lo conseguiremos adelante. Bueno es que tenga mapa, ¿vale? Vale. Vamos por aquí. Yo no lo veo tan mal gráficamente. Vale. ¿Qué ha dicho? No creo que pueda entrar ahí. Necesitaré una cizalla o algo así. Vale. ¿Esto debe ser el patio? Sí, un jardín. Ahí no hay nada. Una lámpara. Vale. Eh, eh, eh. Una trampilla, ¿no? ¿O qué es eso? ¿Qué es? No lo veo. Un trozo de algo parece, ¿no? De un jarrón o algo de... Parece... Es que no se ve bien. No sé qué es. Es un trozo de algo. Bueno, la única puerta que hay es esta. Así que... Espera, te voy a mirar por aquí por las flores o algo. Vale. No veo nada raro. Vale. Y bueno, doy por hecho que en esta puerta no podremos pasar, porque está llena de trastos por medio. Vale. La estatua tampoco me dice nada, ¿verdad? Es que ya sabéis que en estos juegos, chicos, tenemos que examinarlo todo, ¿vale? Porque además hemos elegido el modo que no nos marca... No nos marca los objetos. ¿Vale? Ni nos da pistas. A ver. Ahí. Eh. Cuidado con los cuervos. Vale. Ella guarda la pistola cada cierto tiempo si ve que no la uso. Eh, tenía la pistola. Arriba la cruceta nada, abajo tampoco y la izquierda nada. Vale. Derecha de la cruceta, sacar y enfundar el arma. Vale. Vamos, enfundar es enfundar. Aquí no hay nada. ¿Vale? Ha dicho que de opciones se podía cambiar en cualquier momento el tema de la dificultad. Vale, ahí tenemos una puerta. Y subiendo por la escalera... Tenemos una escalera de caracol... Eh, eh, ¿eso qué es? ¿Un cajón? Balas de un arma, suministros. Vale, pero será... ¿Hay algo más? No. Vale. Eh... ¿Cómo hacido el inventario? Conjuntos, a lo mejor, aquí... No, no. Investigación. Objetivos. Ah, mira, con triángulo me agacho también. Qué caro, no me ha mostrado los controles ni nada. Hay nada. Ah, mira, con círculo hace una especie de esquive. ¿Lo veis? Vale. Eh... No tengo inventario para las armas. Mmm... Qué raro. Las balas que he cogido... ¿Dónde están? No, no. Vale. Esto es para acercar. Y el R1... No hace nada. Vale. A ver si aquí en opciones me dice algún... Controles. Disposición. Sigilo, recargar, esquivar e intelectual. Ah, sigilo es el triángulo. Vale. Cámara linterna. Mover, esprintar. Vale. Consumir. Arma 3, arma 1, arma 4. O sea, que tiene que haber bastante acción porque hay huecos para varias armas. Investigación. Mantén impulsado el mapa. Ah... Vale, vale. Mantén impulsado el mapa, pero claro, no me lo abre porque no hay mapa. Vale. Bien. Vale. Aquí nada. Aquí tampoco veo nada interesante. ¿Esto se puede abrir? No. Tengo que ir por la puerta de abajo seguramente. Porque por la escalera está por subir. No, tiene una cadenita para que no pase. Y macetas por medio. Y esto no se abre. Vale. Pues Emily tienes que ir por la puertecita de abajo, ¿eh? Bueno. Gráficamente no lo veo tan mal el juego. A ver si he notado... Y lo habría notado vosotros. Puerta cerrada. Necesito la llave. Tiene que haber una llave por aquí. A ver si se nota. En el sentido de que, por ejemplo... No sé. El cuello lo tiene raro, Emilio. ¿Lo veis ahí? Que se nota que el cuello lo tiene un poco raro. Debería ser un poquito más... Delicado. Eh... Hay una jaula de pájaro. Me estoy fijando. ¿Tienes algo? Si podía dispararse, podría ir al punterón rojo o algo así, ¿no? Vale. La cruceta arriba debe ser algún tipo de recuperación o algo. Vale. Aquí no hay nada. Tiene que haber una llave que me permite abrir eso. Y tiene que estar por aquí. A ver, ¿por aquí puedo pasar? Nada por ahí. Aquí tampoco hay nada. Ah, mira. Aquí en el florero este me detecta algo. Ah, hay una llave ahí. Llave del ama de llaves. Vale. Vale. Pues esta llave debe ser la que abre esta puerta. Correcto. Primer trofeo. Bienvenidos a Der Ceto. Abre la puerta principal al detective Carby. Ah, vale. Veo que durante el juego parece ser que nos vamos a cruzar con el otro personaje, ¿no? A ver, vamos a mirar antes de abrir la puerta a Carby. Vamos a mirar a ver si hay algo interesante por ejemplo. No veo nada por aquí. Nada. Ahí hay algo. Vale, esto debe ser las típicas curas, ¿vale? Que aquí es como una petaca, ¿no? Con algún líquido. A ver. ¿Puedo empujar el cajón? Sí, un poco, pero nada. Esto es la lavandería, ¿vale? Y digo yo, porque no han intentado entrar por la puerta principal. Esto es la cocina, ¿no? Vale. Y aquí... Aquí hay cosas para coger, chicos. A ver este cajón. Vale de un arma. Pero cuanta va la maldad. A ver. Y una biblia, ¿no? Vista. Uf, veo que los textos son muy largos de leer aquí, chicos, ¿eh? Vale, esto lo dejo. Pausáis el vídeo porque hay mucho texto para leer, ¿eh? Tiene un recibo, si os fijáis, que pone arena sagrada 1.00, aceite de gato negro 1.50, cordones de zapatos del diablo 0.25. Puede ser una combinación, ¿eh? Eso. Vale. A ver, y aquí no hay nada nada más, ¿no? Vale. El bolso del perchero, ¿no? Venga, abrimos. A ver, ¿qué tenemos por aquí, chavales? La cocina, ¿no? Muchos bártulos, por lo que veo. Abre, a ver qué hay. Abre, abre. Vale. Una petacada de bebida. Aquí no hay nada. Nada por aquí. Ahí hay algo, en esa caja. Bala de pistola, ¿no? Dos balitas. No dan mucha munición, por lo que veo, ¿eh? A ver. Más balas de pistola. Tres balitas. Mira, ahora me han dado tres. Vale. Ahí se suelen dejar las llaves, pero no me dicen nada. ¿Será esta la puerta? A ver, yo he venido por esa. Esta es la puerta de una despensa, parece. Mira, hay un cofre. Aquí hay algo bueno, seguro. Vale. Bebida. No hay nada más. ¿Eso qué es? Una petaca. Veneno para ratas. A ver, abrir. Ah, vale. Esto debe ser de... Esto debe ser de los coleccionables. Los regalos por compra son objetos no esenciales que encontrás a lo largo del juego. Al completar conjunto, descubrirás conocimiento prohibido y puede que algo más. Ah, mira. Puedo saberlo. He oído un ruido por ahí. ¿Puedo coger el cuchillo carnicero? No, se ha cerrado la puerta. Vale. A ver. ¿Hay algo aquí? Vale. Despejado. Vale. Aquí en la isla está en medio de la cocina. Eso es. Bala de un arma. Más dos. El resto de cajones parece que no... No. Vale. Los grifos de estos tampoco se abren. Muy bien. Pues... El horno. A ver. Fuera. Esto lo abrí ya y cogí algo ahí. Vale. Pues yo creo que no me ha dejado nada. Aquí no hay nada más tampoco. A ver. Claro, es que a lo mejor Carby nos está esperando la puerta de la antena. ¿Y esto qué es, tío? ¿Una bodega o algo? Vale. Como no tengo mapa, pues... Voy un poco a ciegas. ¿Esto qué es? A ver. Sabotaje. Pista. Por favor, no toque la caldera. Al fin y al cabo está funcionando. Aunque el sabotaje ha causado una fuga, solo se ha estropeado por completo el revestimiento decorativo. Esperemos que llegue el señor Chance a echar un vistazo a la fuga. Vale. Que no toquemos la caldera, ha dicho. Caldera. Ha dicho que no lo toquemos. Pero bueno, nosotros tenemos que tocarlo, claro. A ver. No, es que faltan dos piezas. Hasta que no encontremos las dos piezas, por aquí no vamos a poder pasar. Porque si paso me voy a quemar seguro. Vale. Así que de momento por aquí no podemos continuar. Baras de pistola. Me dan en muchos sitios baras, pero poca cantidad. Vale. Bueno, de momento aquí la caldera yo creo que tendremos que venir más adelante. Vale. ¿Puedo cerrar la puerta? No. No me dejan cerrar la puerta. Y aquí ya no hay salida. Vale. Me parece que nos quedaba este hueco aquí, que parece que está... No. ¿Y el cofre este de aquí? Tampoco. Nada. A ver, ¿qué tenemos aquí? Vale. No veo nada por ahí. Nada. ¿Qué es eso? Villete del tranvía, conjunto. Vale. La ciudad creciente. Muy bien. Por el momento nada más. Por aquí. A ver, ¿qué hay? ¿Nada? Qué raro. Me deja abrir cosas y no hay nada. Necesito la llave. Necesito la llave. Vale. La llave que no sé dónde está. Agradecería que me dieran el mapa ya, para guiarme un poco. ¿Eh? Vale. Yo creo que no me dejaban nada por mirar por aquí. Volvamos para atrás. Que algo se nos ha pasado. ¿Eso qué es? Ah, un extintor. Vale. Vale. En la cocina... Allí había una puerta. Esa es por la que he venido, ¿no? Esta primera puerta fue por la que vine, ¿verdad? No. Sí. Esto era la... Creo que sí, ¿no? Sí. Aquí ya estuve. Sí. Vale. Aquí ya estuve. Esto era la lavandería que dijimos. Es como una lavandería. Vale. Pues tengo que ir por aquí, entonces. Esto era la despensa, pero aquí no encontré nada. También lo miré. Mmm. Qué raro. Algo se me ha pasado. Vamos a ver. Necesito encontrar una llave. Vale. Aquí hemos dicho que no había salidas. Es un cuarto, a lo mejor, alguno de los siguientes o algo así. A ver, aquí no sé si miré. Vale. Esto está ya todo mirado, ¿vale? No hay nada. A ver esta puerta. Vale. Aquí salgo otra vez al jardín. Algo se nos pasa, chicos. Algo se nos pasa. Alguna llave o algo. A ver. Si necesito una llave, deberá estar por esta zona. Voy a mirar aquí bien, para no asegurarme de haberme dejado nada. Esta puerta, a ver. Ah, es que esta puerta no la había visto. Anda. Vale. Esto debe ser ya la primera planta de la casa. Tiene un montón de habitaciones. Tenemos que abrir la puerta principal a... Ahí pone librería. Se me está abriendo mucho el mapa. Y si... O sea, mucho... Sí, bueno. Las habitaciones para... Y a mí lo que me vendría bien es conseguir un mapa para moverme por la casa. Vale. Vamos a mirar aquí. Aquí parece que no hay nada. Eso que es. Diario de Lottie. Fista. Bueno, lo dejo por si quiere leer. Es un tocho grande. Vale. Fuera. A ver. Aquí en el cofre este tendrá que haber algo interesante, ¿no? Vale. Encontra bebida. Nada. Nada por ahí. Ah, el mapa. Por fin. Plano de Derceto. Por fin. Por fin. Vale. Mira, además nos pone como en Resident Evil cuando está en un color. Es que ya no nos hemos dejado nada. Lo has explorado. Completado. Vale. Pues estamos en la... Enfermera, pone. O sea, enfermería. Lo han traducido mal. Vale. Llave de la balconada. Pues la llave de la balconada. Eso es lo que es. A ver esa cajita. Botiquín cerrado. No. Esto no se abre con esta llave. Y solo tengo esta ahora mismo en el inventario. Vale. O sea que esto es la enfermería. Vale. No. Enfermería no. Es... A ver. En el mapa... En el mapa pone enfermera. Claro. Es el cuarto de la enfermera. Pero entonces esto es una especie de sanatorio o algo así. O hospital o... No sé. Vale. Tengo que abrir... Dijimos que teníamos que abrir la puerta principal al detective. ¿Verdad? Vale. Bueno. Pues tenemos que ir por aquí. Ah. Y lo que pasa es que no me indica para dónde estoy mirando. Pero bueno. Tengo que coger... Para llegar. Vale. Tendría que ir por aquí. Porque el objetivo dijimos que era... Anda. Pone que está trancada. Claro. Está trancada. Con lo cual yo me encuentro ahí y no puedo llegar hasta el salón principal. Para abrirle... Para abrirle... Ah, mira. Me indica la ubicación. Vale. Cambiar de planta. Altillo. Ático. Vale. Pero la puerta principal está ahí. A la izquierda justo. Vale. Pues por ahí no puedo entrar. Pero por el otro lado de la escalera... Hay una puerta. Que es esta. A ver. Llave de la balconada. Correcto. Ah, vale. Estoy en la sala donde estaba la... La estatua esa. Vale. Pero ahora pasando por la balconada. Vale. ¿Eso qué es? Como un cenicero, ¿no? Wow. Un recibidor, ¿no? Estoy en el salón, ¿verdad? Ahí, espera. Que es que hay que dejar pulsado el panel táctil para entrar. No, estoy en la escalera de la entrada. Ah. Vale, vale, vale. Es que a lo mejor... Claro, yo me he fijado en la parte izquierda. Donde pone salón principal a la izquierda. Pero si os fijáis donde estoy ahora... No me deja hacer zoom. No. Pero me remarca ahí con el punto donde estoy. Ahí hay un icono rojo. Como un prohibido. Y a lo mejor es ahí donde tengo que abrirle al detective. Que será una de estas puertas. Concretamente... Ahí. Le echen el mapa. Concretamente la de allí. Esta. La puerta donde está el detective al otro lado. Espera. No. No. Excuse me? ¿Sabes donde puedo encontrar Jeremy Hartwood? Claro que no. McCaffee, ¿qué haces? Te dije que no perdí la niña. No te preocupes, Mags. Voy a encontrar ese pequeño rascón. ¿Quién es esta gente? ¿Qué haces aquí? Me desculpe por todo esto, pero estoy buscando mi abuelo. Nuestro nombre es Jeremy Hartwood. ¿Qué haces, niño? No debería estar alone. Voy a encontrar McCaffee. ¿Quién eres? ¿Estás aquí para el fey dodo? ¡Va a la derecha ahora! Mi nombre es Emily Hartwood. Soy la nieta de Jeremy Hartwood. Este es el detección Caranby. ¿La policía? ¿Por qué estás aquí? No, soy un investigador privado. Desculpe que te preocupes. Mi cliente preocupa con su abuelo. Él es un paciente aquí en Treseda. Si no te preocupes, ¿podrías dirigirnos a donde encontrarlo? No, no puedo. No puedo. No, no puedo. Si te dejarás información, te aseguraré de contactar. Espera, ¿se acercó? No, no, no te dejarás de la casa. Está en algún lugar aquí, y dos de nuestros autoridades están buscando. Eso es inaccesible. ¿Dónde está Dr. Grey? i want to speak with him immediately fine i'll ask him wait here and don't touch anything do you want to see jeremy's room can you show us follow me thank you strange kid let's look around and see what we can find okay that's in the room of emily's room, the old room is closed and I don't have the key okay, here at the moment we can't do anything there are a lot of holes, there are some pockets I don't see anything from there, I don't see anything from there I don't see anything from there esto es... ah, que puedo hablar con el detective, ¿no? vale libro con referencia, listo bueno, esto es una especie de diario de Jeremy bueno, pausad si queréis leerlo, ¿vale chicos? aquí está mencionando que los enfermeros están todos perturbados bueno habla otra vez del hombre oscuro no sé a qué se referirá con eso de momento y luego unas referencias ahí ya está, no hay más vale, mosaico pintado, ya tengo mosaico de madera pintado el motivo sugiere que forma parte de un cuadro sí, del de ahí atrás, vale, ahora miramos eso vamos a ver no hay nada más por aquí no tampoco hay nada más ventana cerrada a ver si trasteamos un poco aquí vale, ahora hay que hacer el puzzle, ¿no? vale, pues este debería estar en el medio este, ahí y ahora este y este intercambiados ya está anda, se ha abierto algo no has visto algo así parece como un talismán lo que quieres decir, como este así de pueden encontrar? el esceno I found this tube as well, should keep it safe for you. Do you want to carry it or should I? Miss Hartwood. Emily. I'll take it. Thank you. We're done here, right? I'm not sure. I don't know how to do any of this. Listen, I think we should talk to Dr. Gray. He must know something about what's going on around here. Okay. Let's do that. Come on, I don't want to be here all night. Detective Carnaby? Where did... What on earth is happening? I don't want to be here all night. 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 We're going to be here all night. What did they do? Tengo Trece balas Le pego un tiro, a ver qué pasa Joder, anda, que apunta Ahí está, collejón Joder Le he metido bien de tiros Abre, abre Y métete ahí Que este no entra, ¿no? Uh, sí que entra, sí que entra Sí que entra, sí ¿Y sube la escalera también el cabronazo? Buen tiro Joder Vale, no tengo un indicador de vitalidad Por lo que veo, ¿no? A ver, si hay uno puede haber más, ¿eh? ¡Uh! Joder, un cristal esperándome En la vuelta de la esquina Pero, anda, se ha quedado Échate una de estas, anda Que se ha quedado enganchado El personaje en la esquina, ¿lo habéis visto, no? Joder, macho Suenan bien los porrazos, ¿eh? Venga Que aquí tenga chillo, bien Toma Joder, cuánto disparo en la... Ah, pues no, no sube la escalera Se queda ahí, pero no termina de subir la escalera Lo habéis visto el cabronazo, ¿no? Me estaba esperando al otro lado de la puerta Para hacerme ahí una encerruna Tres balas Ocho De todas formas, es que oía algo raro Coño, era normal Si oyes ese ruido es porque te están esperando A ver, fallo mío Venga, balas Bien, bien, bien Diez balas No sé más o menos cuántas balas he gastado Pero yo calculo que unas cinco o seis Por, tío, de estos Sin fallar disparos, ¿eh? ¿Dónde estoy, por cierto? Aquí el mapa no te servirá de nada Ja, 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 ja Vale Ahora salgo a la calle Estoy A ver, dentro de la casa Pero Pero fuera, ¿no? No sé Cosa más curiosa, tío Bueno, a nivel de mente Haciendo el juego no está mal Si es que es verdad que gráficamente Bueno Gráficamente Sobre todo los rostros Se ven un poco raros Pero a nivel de mente Haciendo el juego No puedo ir por ahí Pero me ha dicho que investigara La tienda de ultramarinos ¿Qué hay ahí? Ah, mira Paro de pistola ¿Puedo avanzar? No Hay una barrera invisible Que no me deja pasar Vale Tengo que investigar La tienda de ultramarinos El mapa no me dice nada Con lo cual La tienda de ultramarinos Tiene que tener Un cartel claramente Que se tiene que Que apreciar No es posible Es esa La tienda de ultramarinos De otra forma ¿Eso qué es? Puedes usar objetos Para distraer a enemigos O arrojárselos Toca R2 Para lanzar los objetos Rápidamente Mantén R2 Para apuntar Vale Eh, pero ¿Cómo lo cojo? Oh, espérate Había un molo en silencio Anda A ver Asomémonos A ver qué hay Si no hay enemigos No Vale 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 Pero yo me quiero Llevar la piedra Y no me deja ¿No? R2 Para lanzar El objeto Rápidamente Mantén pulsado R2 Para apuntar Es que no entiendo Me hace que tire El objeto Si no hay enemigos Tío O no los veo Desde luego ¿Dónde ha caído La piedra? Por cierto Nada Esto una vez que la tira Se pierde Vale A ver En el buzón este Vale Vida Lo que sí he hecho en falta Es un indicador de vitalidad Imagino cuando te den varios golpes Se pone una pantalla en rojo O algo así ¿No? Debe ser Yo es que soy muy clásico Y prefiero Los indicadores de vitalidad Me gustan una barrita Clásica de toda la vida Vamos Pim El timbre Eh He oído algo A ver No puedo ir Pero no hay nada Por aquí va a coger Tampoco Y el coche nada ¿No? Vale Yo creo que no me voy dejando nada A ver aquí En el postecillo este Vale Ha dicho Investigar la tienda Investigar la tienda Yo creo que era esta ¿No? Encuentro Encuentro por aquí A ver A ver Esto Aquí cosa Vale Tenemos Bala de pistola Muy bien ¿Esto qué es? Hostia Una tubería Tío Como es el El Hildo Podemos liarnos a palo Eh Hombre Otra está Ven para acá Joder Casi yo creo que aquí Lo mejor es combinar Armar de fuego Con palos R1 Un golpe rápido Vale Y mantener R1 Para enchufarle Mejor Vale Estaba escondido Ahí dentro El golfo A ver Eso debería traer La atención De los monstruos O distraerlos Por lo menos Vale ¿Y qué pasa? Que la tienda esta Que tiene tantas luces No me va a dejar entrar Vamos a ver Si había una puerta Por aquí ¿No? Sí No me va a dejar entrar 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 ¿De dónde? ¿Has estado ahí? No me va a dejar entrar 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 Una abre la casa Una abre la casa de la señora Jackson En el barrio francés Las otras dos son de Delceto Una de la oficina del secretario Y la otra de la biblioteca Vi la biblioteca En la oficina del secretario No Venga Punición de pistola Por cierto La llevo recargada Sí Siete de once A ver Aquí hay más cosas Para coger Esto se va Para levantar el mostrador Evidentemente Vale Este está vigilando aquí No sé si nos dice algo más ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Vale Muy bien Venga Pues aquí El matiz este Se queda aquí Nosotros vamos a seguir Gotillando un poco A ver qué vemos Esto es Munición para un arma Vale Veinte disparos Veintiuno ¿Eso qué hay en el suelo? ¿Qué es? Restil y secado Conjunto Vale Bueno A ver si completamos Un conjunto Para ver qué Nos desbloquea O qué nos da Vale La puerta de salida Sí Hay mucho trasto En esta tienda Pero A ver la puerta Se abre No La puerta está cerrada Yo creo que aquí No hay nada más por hacer Así que Vámonos Vale Nos ha dado la llave Y sigo sin tener mapa aquí Vale Muy bien Así que Hay que seguir explorando Es una tienda de antigüedad Esto Vale Allí hay un tristán Uy Ese es raro Fijaos Fijaos Tiene A ver ¿Qué pasa si toco el timbre De la bicicleta? ¿Dónde está la bicicleta? No sé si Ahora no me deja tocar el timbre ¿En serio? Ah no Es que era esta bicicleta de aquí A ver si viene No Vale Vale No sé si quizá Se puede pasar de forma sigilosa Y evitar los combates contra Objetos para distraer a los monstruos A los enemigos O enojárselos Vale Pero ¿Qué objetos? Ah mira esta Vamos a tirarlo A tirarlas A ver que hace Este es idiota Ni se mueve ni nada Bueno Pues si lo sé Se lo tiro encima Le meto una pedra A ver Este tiene pinta Ser más duro Si me leo a tiros con él Bueno 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 ¿Qué hago? ¿Me leo a tiros con él? Venga vamos a probar Tengo bastante monstruos Toma Corre Emily Corre Artista ¿Está tirando? ¿Está escupiendo el guarro? Ven aquí Vale La barra de la derecha Esa que está de color roja Uh Digo coño Que sale otro por ahí No ¿Qué es eso tío? No sé Ah mira Pues le podía haber metido Otra pedra Bueno bueno saberlo La barra de la derecha Creo que es la barra de la vitalidad ¿Y eso qué es? Ah también va a tirar Joder Pues si lo sé Lo hubiera matado a pedras ¿Eh? ¿Qué es? Y hubiera guardado munición En fin Y otra más aquí Vale Como salga otro Lo voy a matar a pedras Lo veo claro Otra aquí Qué barbaridad No veo enemigos ¿No? A ver Puedo entrar aquí Nada Eh Vale Barrera invisible No me deja pasar Muy bien Pues toca darme de vuelta Mira un buzón Aquí seguro que hay munición Dos balitas Dos balitas En los buzones veo que siempre hay munición ¿Eh? Así que buzón que veamos Buzón que hay que registrar Vale Barrera invisible No puedo pasar Y barrera invisible No puedo pasar Vale Y en el camión Tampoco hay nada Vale Y el que osquillo este Eh Hay un monstruo cerca ¿Eh? Porque lo estoy oyendo Hay un monstruo cerca Que lo estoy oyendo O me parece oírlo No sé Ya no estoy seguro Vale Eh Este buzón Lo he mirado Sí Pero es un buzón De los que hay una Joder Qué cantidad de piedras hay macho Si lo sé Al bicho le hubiera matado a pedras Venga Nada más por ahí No Despacio Que no nos podemos dejar cosas Vale El buzón El buzón Vale La pistola Muy bien A ver Qué cosa Eso qué es Un hacha Oh Un hacha Tío Espérate Que ya no sé Si la barra de vitalidad Es esa de la derecha O es la barra de resistencia Del arma Bueno A ver Vamos a tocar el timbre No me viene nadie ¿Por qué no? No puedo ir por ahí Vale Vale Si yo que quiero Mirar esto No No me deja Ah Te permite cambiar Entre un arma y otra Prefiero el hacha Sin ninguna duda Vamos Bueno Esto Vamos a entrar por aquí A ver Portal cerrado La llave de Batiste Muy bien A ver El juego a nivel de ambientación No está nada mal Siendo un doble A Vale No esperéis un Resident Evil 4 Ni un Dead Space Ni nada de eso Por ahora no está mal Tiene buena ambientación Un sustillo Mira Un Tristán Ahí arriba Vale La historia Si le pego un tiro Va a bajar echando leches ¿No? Voy a seguir mirando por aquí Mira Que ahí parece que hay una munición De pistola Muy bien Vale Si le pego un tiro al amigo ¿Dónde está? Ahí Venga Ponte a tiro Toma Collejón Ahora viene ¿No? Ya se ha cabreado Y ahora viene Lo que no sé Por dónde va a venir Imagino que por esta puerta Aquí ¿Dónde? Si Efectivamente Hostia Que hay mal de uno Vámonos Vámonos Que estamos vendidos Ellos no Atravesarán puertas Porque ya sería lo que faltaba ¿Y no se cierran La condena puerta? La madre Pues ven Que te voy a meter Una pedra con el ladrillo ¿Qué has hecho tía? No sé qué Ah pues si ¿Ha tirado ladrillo o no? No Le he pegado un golpe Sin querer La música No sé por dónde viene Ah es que ahora sí Se ha cerrado La verga Claro pero me van a estar esperando Le he pegado un tiro al otro Y ha salido otro Que había por ahí Es que se esconden En este juego No se esconden No se esconden tío A ver Vale No me va a dejar hacer nada Mientras lleve El ladrillo A ver ¿Lo puedo dejar ahí? No Lo tira Creo que los puedo chulear En las puertas ¿Vale? De momento recarga Que es un disparo más Creo que los puedo chulear En las puertas Esto era un ladrillo Sí Al que Yo creo que no salen Me los voy a intentar traer otra vez Pero creo que no salen Tienen como unos límites A ver Que no me pille sorprendido otra vez Aquí no están ¿No? Hostia A ver dónde están ahora Los cabrones Ah mira Otra vez ahí Le voy a pegar otro disparo En la coleja A ver ¿Dónde estás? Aquí te cito Quédate aquí te cito A ver El problema Me preocupa más El de abajo Ahí dentro Hay uno A lo mejor le puedo pegar Un hachazo Y quitarmelo rápido El medio Mírale ¿Le veis? Pero es que si disparo Este va a venir el otro ¿A que sí? No lo has pegado con el hacha Pégale Toma ¿Lo has roto? Sí Vale Atención Que tengo aquí Cuidado Tengo aquí el labrillito ¿Dónde están los amigos? El que estaba por arriba ¿Está arriba todavía? Sí Sí Venga Colócate Que te voy a meter un labriazo A ver Vale Genial Fallo Vale Vamos a ver Hostia No sé qué he hecho He disparado ahí Y se ha prendido algo Tío Baja No A ver Este me está tocando las narices A ver Abajo no está Está metido en ese hueco de por ahí Sí, sí Si le veo mover A ver si le tiro el ladrillo ahí A lo mejor le doy A ver No, no No he hecho absolutamente nada Está ahí escondido El cabrón Es que se esconden, ¿eh? Toma Ahora sí vienes Ahora sí vienes, ¿verdad? Eso Toma Toma No, no he caído Joder, cómo se mueve el cabrón Venga, tranquila Tranquila Este es un papanata Chao Potingue Vale Echate una cura Estos Oye, pues se la echan ni tan mal, ¿eh? Esto de las piedras es más que para tontear con ellos Porque al final Prácticamente no les hacen nada Y esto es Ah, esto es una especie Claro, esto es como un cóctel molotón, ¿no? A ver, si lo tiro Es una botella Si lo tiro a la vela Arden A ver No Simplemente que para llamar la atención Vale Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Por aquí no hay nada más Ya me parecía muy raro que no hubiera trileros en este juego Sí, sí los hay, ¿eh? A ver, aquí estaban nuestros dos amigos Hostia, que hay otro Qué cabrón Qué susto me ha dado, tío Se me ha roto el arma Vale, ahora sí que sí A tiros Estos son más cabrones que los otros ¿Hay otro? Qué cara, sabes Cada vez que sale ese Esa música, tío Parece que hay uno que te viene a atacar, tío Había otro más escondido aquí, tío Es que se esconden Son unos cabrones, tío, ¿eh? Amuleto Vale Se esconden, tío Pues me quedan siete disparos de pistola O sea, qué ojito, ¿eh? A ver ¿Qué era eso? Esto es para tirar, ¿no? A ver Voy a tirar ahí A ver si haciendo ruido Viene algo Nada Eso es para tirar Pero Vale, esta puerta A ver Aquí no hay enemigos, ¿no? Vale Esta vez es la casa De la señora Jackson A ver si puedo averiguar algo Del teléfono de Jeremy Aquí hay algo Hay puertas entre los mundos Un antiguo talimán Que fue corroborando forma A lo largo de los siglos El grabado de los números Parece tener menos de 100 años Pero la base podría remontarse a la antigüedad La piedra solar negra Y pulida del centro Parece cristal Y en ocasiones Da la sensación de albergar Una imagen En su interior Bueno Esto parece una zona tranquila ¿No? No veo enemigos ¿Eso qué es? Creo que es para el talismán Bueno Antes de tocar nada No voy a hacer nada ¿Vale? Aquí no hay nada Esta puerta no se puede abrir Nada Bueno, por lo menos Es una zona segura No hay enemigos aquí Vale Hay que hacer algo Con el talismán Por lo que veo Vale Pero esa puerta Si me deja abrirla ¿No? Bueno chicos No voy a seguir Ya llevamos la horita de capítulo Más o menos Pues oye Sinceramente Dejando a un lado un poco El apartado técnico ¿Vale? Que si es verdad Que en el tema de los rostros Es que no sé si puedo poner un plano A ver Acércate un poquito más a la luz Vale Ahí Emily No, mira aquí A la luz de la ventana Y ahí vais a ver Que lo que es el rostro Está un poco extraño Respecto al cuello ¿Vale? Tiene un cuello como muy grueso ¿A que sí? Yo le hubiera puesto un cuello más estilizado ¿Vale? A Emily Dejando un poco de lado Un poco de lado Como he dicho El tema de los rostros ¿Vale? Pues el juego A nivel de aumentación y tal Pues tampoco está tan mal ¿Eh? Además los enemigos parecen espabilados Se esconden Que eso me gusta ¿Sabes? Y tiene buenos sustos Por mi parte Hasta aquí el primer capítulo A ver que tal funciona Chicos Si eso traigo serie entera Y nada más Nos sigamos viendo por el canal Cuidaros mucho ¿Sabes?